¿Qué es la seguridad? Estas visibles de ST Alarmas. ¿Cómo va Germán? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Por favor, bienvenido. Gracias. ¿Todo tranquilo? Excelente. Bueno, ¿qué es ST Alarmas? Más allá de que todos los días nosotros lo mencionamos, todos los días decimos que es una empresa que tiene que ver con la seguridad nuestra, pero ¿qué es específicamente ST Alarmas? Bueno, ST Alarmas es una empresa de Santa Oficina, bien como decís, nacida en el 2004, que con los años hemos crecido bastante. Hoy tenemos oficinas en Buenos Aires y nos dedicamos principalmente a la venta e instalación de seguridad y comunicación. Es muy amplio la cantidad de productos, pero principalmente a lo que es comunicación IP, redes y lo que es en cuanto a seguridad, cámaras, alarmas y servicios de monitoreo. Este año, bueno, de más está, ustedes son santafesinos, de más está decirles la cantidad de... No son ajenos. No son ajenos a la realidad lamentable que vive en temas de inseguridad la ciudad de Santa Fe. Con este panorama, insisto, incierto y muy poco alentador, ¿ST Alarmas ha incrementado la cantidad de consultas? Y de ser así, ¿cuál de los productos que ustedes trabajan son los que se ha interesado la gente? Sí, ha aumentado muchísimo, este año particularmente, de lo que va de enero hasta hoy. Es increíble, te diría que el doble de llamadas de lo que teníamos antes de consulta. ¿El doble? Sí, tranquilamente. Y gente que antes no se comunicaba, por ejemplo, lo que es edificio. Antes uno cuando se mudó a un edificio creía que tenía cierta seguridad. Está, estoy más seguro, vivo en el 11, en el 10, en el octavo. Hoy no existe más, eso. Desgraciadamente, una de las principales consultas que estamos teniendo en estos últimos meses es la cantidad de consorcios, departamentos y administraciones que quieren reforzar la seguridad. En cuanto a productos, principalmente cámaras y alarmas. Y en el tema de un edificio, por ejemplo, ¿es una para todo el edificio, más que nada de palier, la parte de la entrada o los departamentos también? Hoy tienen sistemas íntegros que vos podés generar un edificio inteligente, vamos a llamarlo. Un control de acceso que te evite que cualquier persona pueda abrir, con cerraduras electromagnéticas, son cerraduras de potencia. Cámaras de seguridad, alarma con código, cosa de que cada uno que entre te ha que activar y desactivar la alarma. Y lo bueno es que te permite manejar varias puertas a la vez. Es decir, puerta de ingreso, palieras, ascensor, cocheras. Atrás quedó el viejo portero, ¿no? Que quien está, que la... No, ya no existe, Mario, me parece que ya no existe. Hace varios años ya que se dejó de implementar eso. Ahora, la cuestión está en tratar de tener una seguridad a las 24 horas. Ustedes tienen un servicio adecuado para eso que se llama monitoreo a las 24 horas. ¿En qué consiste? Exactamente. Es un servicio, como bien lo decís, 24 horas, 365 días del año, que está hecho para, ante un evento, sabotaje, corte prolongado de luz, corte de cable, cualquier tipo de... Estamos nosotros las 24 horas para comunicarlo al cliente, informarle qué es lo que pasa, alertarlo, enviar el móvil de la empresa, tenemos móviles propios, o también enviar las fuerzas de seguridad. ¿Cómo podemos utilizar este tipo de cámaras de seguridad en hogares, empresas, negocios? Ahora está también, está muy bueno esto, el tema del teléfono y el smartphone. Uno puede estar chequeando continuamente las cámaras, ¿no? Exactamente. Todo apunta a eso. Hoy por hoy todo apunta a lo portátil, a lo móvil. Al teléfono. Hoy uno viaja mucho, hoy uno está desde su casa a Sausa Viejo, a Colastina, a cualquier lado, ya salir del radio. Hoy podés usarlo todo desde el teléfono celular, desde una tablet, desde una computadora y controlar todo. Hoy no solo podés ver la camarita, podés ver hasta el estado de la alarma en vivo, en vivo podés ver la aplicación, podés controlar todo. Podés rastrear hasta personas. Y en caso de que uno, por ejemplo, esté viendo una anomalía, ¿a través de la aplicación mismo se comunica con la central de CD? Puede enviar una señal de pánico, puede una señal de emergencia médica, de incendio o también una que se llama demora. La demora es, por ejemplo, un adolescente o un chico que ya empieza todo lo que es el tema de boliche, puede activar 15 minutos, me tomo un taxi en la puerta del boliche y antes de llegar a la casa lo puede cancelar. Si no lo cancela, la estación de monitoreo actúa. Es decir, te geolocalizamos y comunicamos a los contactos que tenés para avisarte que tuviste un inconveniente. Es muy interesante y tiene muchas herramientas. Eso es algo muy nuevo, salió en el 2018. Eso es lo último, eso es lo último. Eso es lo último que estamos, que se llama SmartPanic. Es una aplicación espectacular, es veloz, la acepta casi cualquier teléfono y está enlazada con la alarma. Trabaja con el mismo sistema de la alarma, es un sistema muy completo, hasta traqueo de vehículos. Que ya traqueo de vehículos, digamos, es viejo, pero seguramente se renueve en cuanto a tecnología. Hoy podés controlar desde frenadas bruscas, maniobras imprudentes, control, tenés todo un seguimiento completo. ¿Está totalmente accesible esa tecnología en la ciudad de Santa Fe? Totalmente accesible. Y tenés muy buenas empresas en la ciudad que ofrecen estos servicios. No somos los únicos, hay muy buena competencia. Siempre hay empresas locales, recomendamos no acudir a las multinacionales o empresas que después a la larga son industrializadas del servicio. Acá en Santa Fe tenés muchísimas empresas de excelente calidad, súper capacitadas, que te pueden dar un servicio increíble. Ahora, Germán, dentro de ese crecimiento exponencial de llamadas y consultas que tienen ustedes, ¿la gente llama más para cuidar su casa o cuidar su negocio? ¿Para dónde es más, digamos, la consulta? Y la consulta, por ejemplo, la casa de familia es para evitar robos, evitar la típica entradera, evitar todo ese tipo del vandalismo también. El negocio apunta más al control de personal, mucho más al control de personal, al control de stock, al control, digamos, de lo valioso dentro de la empresa para protegerlo, también para proteger a los clientes. ¿Otro tipo de seguridad? ¿No es la seguridad que ponen...? Es muy parecida. Es muy parecida. Hoy se ha unificado. Las tecnologías se han unificado mucho. Antes tenías productos para empresas, para casas, para establecimientos, para agro. Y el patrón es el mismo. Hoy el patrón es el mismo. Cambia un poquito las calidades, cambia un poquito esas cosas. Hace poco instalamos para Club Unión, para la Superliga, para la licencia, una obra muy importante, que también hay cámaras que son totalmente compatibles con casas de familia. Tiene que ver con los cámaras de calidad que pide Superliga. Exactamente. Igual que Colón, también ya hace un año instalamos todo el sistema para el ingreso a la Copa. En cuestiones de un comercio, uno tiene la cámara monitoreando el comercio, sufre lamentablemente un robo. Bueno, queda todo registrado allí. ¿La policía acudió a ustedes a la hora de pedir esas imágenes? Sí, trabajamos mucho con la policía. Una vez que el cliente nos autorice de extraer las grabaciones, nosotros llega la policía, nos viene con una nota a la oficina y ahí extraemos las grabaciones y se las entregamos. Lamentablemente cada día más de esto, ¿no? Mucho, mucho. Ahora la verdad que este mes viene tranquilo. Gracias a Dios viene tranquilo. Meses pasados lo hemos tenido todo el mes a la policía en la oficina y es una herramienta que sirve. Es una herramienta que busque buscarle la vuelta. A eso que le hemos llegado. ¿Sirve entonces? Sí, sirve. Para que la gente que a lo mejor le está pensando... Casos de éxitos. Hace unos 25 días que lo publicamos, que encontraron a la persona y quedó detenida gracias a las cámaras de seguridad. Claro, porque uno a lo mejor ve que lo pasa en un noticiero. Vos decís, uno mismo piensa, che, ¿pero esto sirvió? ¿O simplemente queda como una cuestión mediática para pasar en el noticiero para que otros lo vean? ¿Sirvió? ¿Habrá servido? Es la pregunta que uno se hace como televidente, ¿no? Bueno, como en todo caso, y nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos un intento de robo a fines del año pasado. Intentaron romper la vidriera. ¿En ST el arma? En ST. No te puedo creer. Tiene que ser muy ruines para ver. Qué hermoso país, por Dios. Un armado por 7, 8 cámaras. Empresas de seguridad lo hizo robar. Porque nuestras cámaras de seguridad son del showroom, también pertenecen al uso. Y pudimos detener a la persona. Se hizo tan masivo, tan... Salió en todos los medios. Esto en la Argentina, yo no escuché nunca esto. Solamente acá. Sí, sí, sí. Tuvimos un hecho. Por suerte no pudieron romper la vidriera. No pudieron ingresar. Sí la marcaron, pero no pudieron ingresar. Increíble. Es lo que te ves. Es el típico que te manda a robar y tocás el timbre. Claro. Básicamente, ¿no? Está filmado. Aparte se detuvo en mirar, en poner su cara adelante. Quedó tan expuesto que... Maestro. Por suerte... Tú tengo una selfie. Maritaria tengo una selfie. La comisaría. No, fue muy buena. Fue una experiencia muy buena. Digamos, porque se dio... Se concilió la función. Y tenemos los últimos clientes que pasó este, como el que te comento hace 20 días, que muy contento. No solo para el hecho de robo. Tenemos un caso, por ejemplo, de una clienta que llamó Superagradecida, que encontró al perro que le habían robado. Ah, mirá vos. O sea, un caso, un manto negro, me parece, en Sauce Viejo. Sí. Encontró al perro... ¿Pero cómo fue? Es una planta industrial y lo tenían ahí al perro. Lo roban, recurren a las cámaras y reconocieron a la persona, porque estaba muy lejos donde tomó el perro, pero lo reconoció en la fisionomía. Dijo, es una persona que trabajaba por la Sony que vivía en tal lado. Y fueron a buscarlo y encontraron al perro. Y estaba el perro. Mirá vos qué historia también de... Ni me hemos encontrado lo que se te ocurra. Bueno, entonces, para que la gente se pueda comunicar, los teléfonos que siempre pasamos, pero nunca está más recordable, aparte de redes sociales también, obviamente, ¿no? Redes sociales, exactamente. El número es 0342 452 5760. Facebook, STD Seguridad, al igual que el Instagram y el Twitter. Y estamos en ese calle San Martín, 3551.